Ya, bueno, primeramente quiero dar las gracias a la mujer de mi vida, a la mujer de mis sueños, a Carla por darme alegría y felicidad en esta vida, por cambiar mi vida positivamente y desearle un feliz cumpleaños mañana martes con amor y cariño. Ella sabe que aunque yo esté allá en Puerto Rico, mi corazón y mi alma está con ella y el mejor regalo que le puedo dar es el amor que siempre le he dado y que la pases junto a sus seres queridos, a Alfredo, a Norkeli, a su sobrina, a su tía, a toda su familia. Ella se merece lo mejor del mundo y yo sé que se lo puedo dar con amor y cariño. Carla, que la pases bien, feliz cumpleaños, te amo mucho, te adoro, te quiero, te deseo, te necesito. Eres todo en mi vida, eres mi cuchi 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 cuchi, mi cosita linda, te amo un montón, me va a hacer mucha falta, pero voy a estar ahí contigo. Así que cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños mi cuchi cuchi, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, feliz, feliz en tu día, cosa rica que Dios te bendiga, que reine la paz en tu día y que cumpla mucho más. Te estás poniendo vieja, con cara de coneja, con patas de cangreja, te amo.